Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Eduardo Mudo Akirre es descartado para el duelo ante Xolos. El Mudo Akirre no alcanzó a recuperarse del esguince en el tobillo izquierdo y será baja de Santos Laguna para el duelo del próximo viernes por la noche en Tijuana, ante los Xolos. En la reanudación de la apertura de 2021 de la Liga MX, tras la pausa debido a la fecha FIFA, fue el propio estratega de los guerreros Guillermo Almada quien confirmó la ausencia del medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se unirá a los de los seleccionados sudamericanos Diego Valdés, Fernando Gorriarán y Félix Torres, los cuales no llegarán a tiempo para el duelo ante los bajacalifornianos debido a su participación con sus países respectivos en la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y Dante Elizalde aclara situación sobre Ayrton Preciado y su más reciente lesión. Este miércoles, durante la conferencia de prensa que realizó el Club Santos Laguna en las instalaciones del territorio Santos Modelo, el presidente de la institución, Dante Elizalde, fue cuestionado sobre la situación de Ayrton Preciado. Fue el pasado 12 de julio cuando el Club Alviverde dio a conocer una nueva lesión del jugador ecuatoriano luego de que este participara en la Copa América 2021 con su selección. Tiene una lesión muscular que ha sido recurrente y constante, totalmente distinta a la que sufrió en el tema de la microfractura por estrés en ambas tibias. Esto es un tema muscular distinto que deriva de procesos de selección, de la pausa y exigente que fue la liguilla anterior. Después de un largo periodo de estar parado por estas fracturas, la parte de adaptación del cuerpo le exige tener procesos, mencionó el directivo Santista durante el informe de balance a mitad de la apertura 2021.